20 presuntos homicidas fueron capturados en el municipio de Mexicanos y de acuerdo a la Policía Nacional Civil, los detenidos operaban en la colonia San Ramón, calle Antigua al Volcán, pasaje San José, colonia La Metrópolis, el sector de los 400 y Plaza Toledo. El operativo se realizó entre la PNC y la Fiscalía General de la República, que giró las 20 órdenes de captura contra estos sujetos, que pertenecen a una estructura delincuencial que operaba en estos lugares. Además, se les imputa el delito de agrupaciones ilícitas. La Policía continuará realizando su trabajo de manera sistemática y permanente en todo el territorio de Mexicanos y Ayutuxtepeque, manteniendo un control permanente, además de la implementación del nuevo modelo de policía comunitaria en las distintas colonias para llevar tranquilidad a la población de mexicanos. y